Un hispano de 18 años es acusado de homicidio involuntario por intoxicación al presuntamente causar un accidente en el que murió una joven. Steven Javier Medina causó un accidente fatal en el que falleció un adolescente en Texas, mientras se encontraba en estado de embriaguez. Medina fue detenido por la División de Crímenes Vehiculares del Departamento de Policía de San Antonio, al protagonizar uno de los accidentes más extraños que se recuerdan en Texas. Ya que aparentemente no hubo otros autos involucrados y el muchacho estaba tan borracho, dormido frente al volante, que no recuerda qué pasó. De acuerdo con los documentos del caso consultados por Mundo Hispánico en Texas, el número de emergencias del Departamento de Policía de San Antonio recibió una llamada a las 3 de la madrugada del domingo 26 de enero, donde se reportaba un vehículo sospechoso estacionado frente a un taller mecánico en la 3600 Culebra Road, en el noreste de San Antonio y a pocas cuadras del campus de la Universidad Santa María. Poco después, una segunda persona llamó para reportar el mismo auto frente al taller mecánico, pero dijo que creía haber visto a una muchacha tendida en el piso y que además parecía estar golpeada. Según el reporte de los primeros patrulleros del Departamento de Policía de San Antonio, que llegaron al lugar de los hechos, encontraron un auto Cadillac color negro de un modelo reciente, con la puerta del lado del pasajero abierta. Ahí estaba una adolescente hispana sin vida y con medio cuerpo fuera del auto, ya que se había quedado atorada por el cuello y un brazo con el cinturón de seguridad. El auto estaba con la marcha encendida. Los agentes anotaron que el cuerpo de la chica tenía signos de golpes en varias partes, por lo que creen que el vehículo la arrastró por el pavimento en una larga distancia. La chica también presentaba signos de intoxicación por alcohol. Sentado frente al volante, estaba un joven hispano totalmente dormido con signos de intoxicación por alcohol. El Cadillac no tenía señales de haber sido golpeado por otros vehículos. Sin embargo, en el piso de la calle habían marcas de las llantas que evidenciaban que el auto había sido acelerado en manera inadecuada. Entre los vecinos que reportaron el hecho, nadie vio nada ni escucharon ruidos de algún accidente. Hasta el momento de escribir esta historia, los agentes del Departamento de Policía de San Antonio estaban recabando imágenes de las cámaras de seguridad de los negocios aledaños, para saber si alguno grabó detalles del incidente que puedan esclarecer la situación en Texas. Por medio de sus documentos, los agentes de la División de Crímenes Vehiculares identificaron a la muchacha muerta como Jessica Sara Medina, de 16 años. Aunque hasta el momento las autoridades no detallan qué relación tenía la víctima con Steven Javier Medina, ya que ambos llevaban el mismo apellido. Los agentes tuvieron que despertar al joven en medio de su borrachera para sacarlo del auto y detenerlo. El muchacho no presentaba lesiones, pero de todos modos lo llevaron a un hospital de la zona para hacerle revisión de rutina y practicarle exámenes forenses de alcohol en la sangre y determinar con precisión su nivel de alcohol. Hasta el momento, la causa oficial de la muerte de Jessica Sara Medina continúa bajo investigación para determinar con precisión qué causó que la joven quedara fuera del auto. Steven Javier Medina continúa detenido en la cárcel del condado Bessart con una fianza de 75.000 dólares para enfrentar su proceso de libertad.